Pienso que este equilibrio del mundo es muy importante para Cuba, para América Latina y para todo el mundo. Porque muchas personas de ciencia, activistas, organizadores de partidos políticos, hablamos y interpretamos el proceso político. Y muy importante porque estamos en un momento de conflicto del mundo, momento del desequilibrio. Y necesitaría desarrollar nuevas teorías de relaciones internacionales, nuevas teorías para relaciones en economía, del poder, etc. Y espero que estés muy bien para desarrollar todo el sistema futuro del mundo en política.